El turismo ha decaído a comparación del año anterior en un 30%, asegura Julio César López, comerciante en el mercado de dulces. Con el año pasado como un 30% menos y de hace como 5 años como un 80% menos. El problema de la ausencia de turismo en este periodo vacacional de Semana Santa es por los sucesos que se han vivido en el estado de Michoacán. Por tanto hecho de delincuencia que ha habido, tanto hecho violento en Michoacán, es por eso que la gente no ha venido. La afluencia de turismo es baja, es por eso que los comerciantes tienen que bajar los precios de sus productos y empezar nuevos comercios para poder sobrevivir. Y así mismo tengan ventas por parte de los turistas. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.